Desde entonces estoy con ella Desde entonces ella cuenta conmigo Y aquí juntamos estrellas Desde que éramos dos críos El tuente al gabana y nada que hacer Principio de siglo para mi fue ayer Las 140 a mis 16 Recuerdo que la vi bailando, bailando Recuerdo que la vi bailando, bailando Recuerdo el momento en que la conocí Recuerdo aquel día en el que la vi bailando, bailando Recuerdo que la vi bailando Desde el día que nos fuimos para Abade Desde el año que llovió en carnavales Cada noche que volví de la laguna Pa' dormir con ella siempre en la misma postura En la cama abrazándome Principio de siglo para mi fue ayer Fue más de la cuenta pa' mis 16 Recuerdo que la vi bailando, bailando Recuerdo que la vi bailando, bailando Recuerdo que la vi bailando Recuerdo el momento en que la conocí Recuerdo aquel día en el que la vi bailando, bailando Recuerdo 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 que la vi bailando, bailando Bailando, bailando, recuerdo que la vi bailando Recuerdo el momento en que la conocí Recuerdo aquel día en el que la vi bailando Bailando, recuerdo que la vi bailando Bailando Recuerdo el momento en que la conocí Recuerdo aquel día en el que la vi bailando Recuerdo aquel día en el que la vi bailando Bailando, bailando, bailando Esto pinta de roquero de lo que estás cantando, tío Tío, que llevas tres minutos cantando solo en el suel ¿No te íbamos a coger? ¿Tú nomas? ¡Gracias!